tripulación buenas tardes espero que se encuentren de maravilla acabo de comprar en mercado libre chocolates que son los kinder deliz en carlos quinto y una bolsita de tupsi hot y viene del paquete llegó de maravilla estaba a punto de abrirlo pero decidí hacerles un vídeo rápido si tienen miedo de comprar mercado libre yo les aconsejo no tenerlo porque de verdad todo llega de maravilla yo también tenía mucho miedo pero no de este o sea todos los paquetes me han llegado hasta el momento en perfecto estado y mercado libre nos da la opción de recreación nuestras reclamaciones pero yo lo recomiendo al mil por ciento es 100% confiable miren aquí le pase con el cúter bueno lo terminó de cortar ahí voy a rellenar la mesa de mi mamá mire para llega de maravilla aquí nos mandan un papelito para cuidarlo aquí está mire tupsi hot tupsi hot 24 paletas en perfecto estado vamos a comer unos deliciosos dulcecitos aquí está carlos quinto el original mire miren llegan en perfecto estado vamos a sentir los chocolates están bien no están quebrados no están partidos las cajas de los dulces vienen cerradas completamente miren y es el clásico, es el de 16 piezas yo en Zacatelco, bueno aquí en un municipio de Tlaxcala pregunté una dulcería muy buena, grande así conocida ya de tradición, que es la colmena y el paquete me costó bueno costaba 108 y el mercado libre lo encontré 90 miren está cerrado hay mi mano bien pastilla y nuestro Kinder Deliz este me costó ¿cuánto costó? 90 me parece que también 92 pesos esto lo vamos a congelar y a vender y a disfrutar miren completamente cerrado bueno está se recomienda mercado libre al al 100% y miren la fecha de producidades vamos a checarla miren 27 de agosto del 22 o sea nos mandan en un este nos mandan una caducidad mínimo de tres meses en esos en esos en ese tiempo nuestros dulces existirán dejarán de existir jajaja y miren el chocolate ahí sí miren 31 de diciembre del 22 perfecto aquí también 31 de diciembre del 22 y nuestras paletas vamos ay ya se me quedaron los chocolates no puede ser nuestras paletas miren febrero del 24 pues ya está viene con mucha más caducidad me parece que la que me los mandó fue dulcería toby que es la dulcería oficial del mercado libre bueno pues ese es un video rápido para enseñarles que el mercado libre es 100% seguro y podemos conseguir nuestras mejores marcas el mercado libre es 100% seguro y conseguimos las mejores marcas de dulces y de todo lo que nosotros deseemos pues tripulación letal les agradezco mucho este tiempo que les robé se despide de ustedes su comandante de tripulación Omar Jicote bueno pues tripulación miren voy a disfrutar una magnífica tutsi hot espero que se encuentren muy bien saludos adiós